hola amigos aquí pues otro nuevo vídeo otra nueva pesca hoy nos hemos venido a anochar esta chepetoño lanzando la pescadeta la línea ya siento que me traba ahi esta chepetoño aprendiendo a tirar con la caña bueno yo solo por el... ay mi padre, hay gente que ya me engancha a mi los dedos no se esta algo dura va esta algo dura ajá aquí dándole la pesca no hay nada un chimbolo agar estipeta vamos a experimentarlo vamos a experimentarlo pues si lejos de calle allí nomades ¡Los amigos! ¿Eres la impresión de del lado? No también el Cinchinero. ¡Wiii!!! Aquí me llama. y el perro tenía que sonar vaya hoy si, vamos se arregló la volada ya, joven el problema era que como teníamos vida de no traer ni nada de eso entonces estaba oxidada ahorita si te va a caer mas lejos este se va a caer mas lejos este se va a caer mas lejos vaya ya va ya va dejándose un poquito mas estamos en el atardecer hermoso, bonito, miren hoy nos hemos venido a lo que es a arrastrear nos hemos venido de noche de noche, hayamos tirado los chinchorros hay no hemos venido solo nosotros, hay andan como unas 20 lanchas mas quizás por ahí hay camaron, jumbo hemos venido a buscar camaron con el amigo Tello conocido por cuando se arregló hizo una pausa y se arregló en la onda ya me siento feliz dale ay mi padre agresivo hay siempre tratando de verse agarre un pejecillo pero no le queda caer nada 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 se ha muppen y la 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 ¡Papapí! ¡Papapá! ¡Papá! ¡Papapá! ¡Papá! ¡Ay, pero qué le pones! ¡No, vay! ¡Ay, mamá! Música Así que ahí está señores, amigos y toda la gente que nos está viendo Si no se quieren perder toda la serie de lo que hemos venido ahora en la noche Pues síganos viendo porque este es el primer video que vamos a trepar Allí van siguiendo los demás videos Vamos a grabar un video donde estamos trepando con las redes A ver que tal nos va hoy en la noche Y pues más noches vamos a cocinar señores Aquí traemos lo que es un carbón para hacer juego Aquí traemos pues también vaso Un cuchumbito para hacer cafecito Para hacer café Pues ahí está dándole con todo Miren, aquí venimos bien preparados Aquí está otra cuerda Hemos venido con esta cuerda Para ver si agarramos algo Y aquí unos dos cumbos andamos como 80 mil No, pero es que fíjate que venimos así bien preparados Porque está haciendo un frío demasiado Se exagera Se exagera el frío Ahí está Chepe dándole al trolling Pero ahorita nada, nada Pues ni las moscas, ni un zancudo Pero ni un zancudo Ay mi padre Yo siento que ya Pues ahí el sol Casi casi se está ocultando señores Y nosotros con los chinchorros abajo Pues ahí está No se olviden ahí también de suscribirse al canal Pescando Sb Pescando Sb Pescando Sb Pescando Sb Pues aquí les vamos a enseñar Lo que es paseo en lancha El sol y pesca Pesca en el mar En las playas En el perro Y ahora le vamos a ver Y vamos Vamos a enseñar Y vamos a enseñar Y vamos Trolley Que no quiere nada 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 de nada Quiere agarrar medio, medio, de alguno yo me llamo de aquí un sanato vete como cayó el miedo andale, vi chefe con el trolley pero no quiere caer bueno, ahorita vi que lo que más me ha gustado ahorita es el volado y me iba a asegurar el ruido si y 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